Afición Celeste, bienvenidos a Comunidad Azul, la comunidad más grande de la máquina. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así que sin nada más que decir, pasemos con el video. Pasemos con la información, pues las negociaciones con respecto al futuro de Corsa Azul estarían por iniciar. Y es que en los últimos juegos el entrenador de Corsa Azul, Ricardo Tuca Ferretti, ya habría analizado su primer jugador que renovaría en verano. Y es que según con información del periodista de TUDN, Adrián Esparzo Teo, el jugador que estaría nada de renovar con Corsa Azul, sería el defensor central argentino Ramiro Fonesbori, quien ha sido delagado de Ferretti. Y es que si bien se espera la llegada de un central en Corsa Azul, tampoco se pueden desprender de jugadores, pues caerían en lo mismo de años anteriores, con la falta de elementos de banca. De momento el objetivo debería de ser mantener la mayoría de los jugadores, y potenciar el plantel con la llegada de 3 o 4 elementos de calidad en cada zona del campo. Con Fones Mori en la central, se piensa que el mayor presupuesto estaría destinado en el ataque, pues el sector defensivo ha mejorado bastante, mientras que la ofensiva está en decadencia, y urgen dos delanteros de calidad que aporten con goles. De cualquier forma deberemos de esperar. Siguiendo con el tema de cambios en Corsa Azul, el periodista Adrián Esparza confirmó que Tuca Ferretti estaría analizando hacer dos modificaciones radicales en el sector ofensivo del equipo, pues ha confirmado que ahora el delantero que jugará de titular ante Chivas sería el jugador chileno Iván Morales. Y es que ni Carneiro, Estrada o Lotti han convencido, y si bien Morales tampoco es un buen jugador, Tuca tiene que sacar agua de las piedras, pues con lo que tiene debe de sacar un buen resultado ese torneo. Después ya se podría pensar en la llegada de mejores jugadores. La intención de Tuca es modificar en lo que más se pueda, intentando darle al clavo. Por otro lado, se indicó que Rotondi podría ir a la banca en el juego contra Chivas, y el que saldría de titular en el extremo derecho sería Christian Tabó, quien es del agrado de Ferretti. Esta modificación, más que por cepillar a un jugador, está más enfocada en darle minutos a un elemento, que todavía tiene contrato, y ver si se recupera su nivel, pues Tabó está en la lista de los jugadores que saldrían a préstamo, por lo que esta modificación se piensa, sería solo por este juego, de lo contrario Ferretti estaría errando en sentar a Rotondi.